Quienes han gobernado Guadalajara los últimos años, no han querido a la ciudad. Porque cuando quieres a tu ciudad, no le das la espalda, no la traicionas, no te robas el dinero de su gente. Querer a tu ciudad es escucharla, es trabajar sin descanso, es transformarla, es gobernar con la gente. Querer a tu ciudad es cumplir lo que prometes. Ya lo hicimos una vez y ahora lo haremos en Guadalajara. Para gobernar bien, se necesita querer a la ciudad. Enrique Alfaro. Buen Gobierno. Guadalajara. Movimiento Ciudadano. andalajara. Enrique Alfaro. Buen Gobierno. Escuchamos. Gracias.